Hemos estado en comunicación permanente con nuestra compañera Beatriz Paredes. Hemos sostenido reuniones con ella y con toda la estructura nacional y por ello llegamos en este tiempo porque estábamos reunidos trabajando por el partido y por nuestro país. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Y en ese sentido y con toda responsabilidad debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.